Música Lo corrió por el guardarraya, y el periquito cansado, en el suelo se tiró, ay Dios Y cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar Como un tiro, el perico, como un tiro, el perico Del suelo se levantó, y al gallo le dijo así Cuidadito compadre gallo, cuidadito Aquí donde usted me ve, yo tengo mi periquita Pero que aquí donde usted me ve, yo tengo mi periquita Busca usted su gallinita, esas si son para usted Cuidadito compadre gallo, cuidadito Cuidadito compadre gallo, cuidadito Cuidadito compadre gallo, cuidadito Cuidadito compadre gallo, cuidadito Cuando el periquito vio que la cosa era de ver Al gallo le dijo espera porque usted se equivocó Cuidadito compay gallo, cuidadito 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 Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron Pero yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron Y todo bien, dame la patica para Portugal Tu ruta, tu ruta, que la puerta está Esa gracia compa y gallo, no me acaba de gustar